Dóblalo, 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 no, 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 tira fuerte. Salió de la hoja de justa. Ana, ay, a esta le gusta. ¿Qué? Ana. A esta le gusta correr y a mí me trataron los pelos. ¿Qué? ¿Qué cosa? No. ¿Qué querés correr vos? Le está en broma. Bueno, pero en todo caso Virginia tendría que ir adelante y esperarte. No. 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 Vuelve. Oh. Guara. Uy Se cruza Tranquila Tranquila No sabía que tenía un respaldo Tranquila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva acá! Se llama emburrienta, ¿es cosa? Es chusa Es chusa No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!